Recuerda cada día, lo mejor que le puedes dar a un amigo es el perdón, a un oponente, tolerancia, a un hijo, buen ejemplo, a tus padres, respeto, y a ti mismo, lo mejor que puedes darte es amor propio. Continuamos con el desarrollo de tu espacio, Orientación de Luz. Continúa Orientación de Luz a través de Éxitos 90.5 FM. Ha llegado el fin de semana, esperado el fin de semana por muchos que trabajan mucho, que se han levantado temprano, que han querido quedarse acostaditos ahí en sus respectivas camas, pero han tenido que cumplir el deber. Y para este fin de semana, la producción de Orientación de Luz tiene cuatro consejos para ti. Dicen que el que te aconseja te quiere, que aquel que te da un consejo desea lo mejor para ti. Y en Orientación de Luz, de verdad que sí, que de todo corazón deseamos siempre lo mejor para ti y tu familia. Consejo número uno, y hemos hablado bastante. Número uno, para este fin de semana, cuide su salud. Yo espero que por fin usted empiece a caminar este fin de semana. Busque esos tenis, desempolve esa ropa deportiva y empieza a cuidar tu salud. Dale cuatro vueltas al parque que te queda próximo. Deja el vehículo ahí estacionado, apague el celular y empieza a caminar. Pídele a Dios fuerza de voluntad para usted dejar el cigarrillo, el alcohol, este fin de semana. Y porque ha llegado el fin de semana, no haga usted ese arreglo como yo comentaba con Gio, fuera del aire. Ah, llegó el fin de semana, me voy a comer dos llaroas y después usted lo hace de chiste. Me comí siete pedazos de pizzas, pero al día siguiente usted está mal de su estómago. No haga ese arreglo, por favor. Cuide su salud. Respire profundo. No se trasnoche por qué fin de semana, que esas horas de sueño que usted está perdiendo, le van a pasar facturas muy caras más adelante. Entonces, cuida tu salud. Es un regalo que Dios te ha dado, pero a él le toca hacer lo imposible. Lo posible le toca a usted y me toca a mí hacerlo. Por eso este fin de semana, cuida tu salud. Cuidado con ese tinte, no te lo de. Si está agripado, agripada, esos olores. Consejo número dos para este fin de semana. Atención, hombres. Cuide su entorno. La doña de la casa tiene un año pidiéndole a usted que de hierba el patio, cuide el entorno, esa alambrada, por favor, esa cerca que se está cayendo. Diría en el campo, ese broque de hierba que hay ahí, mire, busque un colina que se ha apretado el vecino. Y chapea el patio, cuida su entorno, recoja esos plásticos. Qué bonito se ve un patio, bien arregladito, deshervado. Vaya a un vivero y compre una matita de limón, una matita de aguacate. Y ahí luego usted se va a deleitar con sus nietos. Cuide su entorno. No lo tenga lleno de basura. Esa mata tiene que podarla. Cuidar el entorno, su entorno natural. Cuide el entorno, el frente de su casa. No importa que el patio trasero esté detrás y no lo estén viendo, manténgalo limpio. Ahí se evitan también muchas plagas y enfermedades. Consejo número tres para este fin de semana. Visite a un familiar, pero anúnciese con tiempo, ¿verdad? Sí, visite a ese familiar, ese abuelito que un brillo mágico maravilloso en sus ojos cuando te ve llegar, pero tú tienes mucho que no lo visita. Ese tío que está quebrantado de salud, esa tía, tu madrina, tu padrino. Entonces, visita a un familiar. Visite a ese hermano, a esa hermana. Y ahí en la cocina preparen algo y recuerden anécdotas cuando estaban pequeñitos, pequeñitas. Visita a un familiar ese fin de semana. El amor de la familia es un amor que une, es un amor que rejuvenece, es un amor que da vida. Cuando estamos cerca de ese que salió también del mismo vientre de tu madre, el corazón late. Hay una conexión natural. Me encanta visitar mis hermanas. Me encanta encontrarme con mis sobrinos. Darles sus consejos, darles su corrección, hacer chistes con ellos. Entonces, visite a un familiar este fin de semana. Y el cuarto consejo para este fin de semana, no te olvides de Dios. Órale, presenta a tu familia, presenta a tu vida, presentale a otros países, pero no como superstición de un momento, sino de corazón. Preséntate ante Él con tus defectos para que Él lo transforme en virtudes. Preséntate ante Jesús ahí con tus penas, tu tristeza, tu cansancio, para que Él te llene de vida. Mantente ahí, apaga el celular, por favor, escúchame una vez en tu vida. Apaga el celular, entra a tu habitación o ve al templo. Ve a tu capilla, a tu parroquia más próxima. Y ahí permanece en silencio. Y olvídate de lo que está afuera. Y dile, Señor, toma el control de mi vida. Que yo pueda seguirte dando este tiempo que te corresponde. No por obligación o esperando algo de ti, sino por amor. Porque lo siento, que debo alabar y glorificar tu nombre por todas las cosas que tú me has dado, me has regalado en mi vida. Así que ánimo, son cuatro consejos. Se lo voy a resumir para que usted este fin de semana lo practique. Número uno, cuidar su salud. Dos, cuida tu entorno. Tres, visita a un familiar. Y cuatro, hora, síguele dando el primer lugar a Dios. Y Él estará contigo. Y su presencia se va a manifestar en ti. Feliz y hermoso fin, fin de semana. Si Dios te dio el regalo de tener un hoy, es porque su amor es infinito. Y sabe la fuerza que hay dentro de ti para hacer las cosas mejor que ayer. Dios apartará toda emoción negativa de tu ser. Y te hará sentir su bendición poderosa, si se lo permites. Grábatelo bien. Con Dios eres un vencedor. Y todo fluye a tu favor. Usted está en sintonía con su espacio. Orientación de Luz, fin de semana.